¿Cómo están? Buen día, excelente jueves, la temperatura en 23 grados centígrados, la mañana templada con el cielo completamente nublado, bancos de nubes bajas, así amanecemos en la Sultana del Norte, iniciando otro día bochornoso, la humedad jugando un rol importante, no se van las temperaturas tan arriba, no al extremo, en otras partes de la región sí se acerca a 40 grados, pero aquí más bien vemos medios 30, pero con la humedad se siente bochornoso y se va más arriba la sensación térmica, además hay potencial algunos chubascos de forma aislada en zonas montañosas, iniciamos hablando de huracanes, estamos por entrar o entrando al periodo más activo de la temporada ciclónica, el día pico es el 10 de septiembre y atención que estamos viendo mucha actividad ciclónica, lo hemos venido observando con una gran cantidad ya de ciclones tropicales, las letras H e I se han utilizado mucho antes de lo que normalmente se utiliza o se presentan y tenemos un pronóstico actualizado de la Universidad Estatal de Colorado que indica una actividad el doble del promedio en cuanto a ciclones tropicales, 24 tormentas con hombre contra 12, que es el promedio, 12 huracanes contra 6 y 5 huracanes intensos contra 3, así que muy activa la temporada ciclónica en el Atlántico, Golfo de México y Mar Caribe. Total de luz solar hoy aquí en Monterrey, 13 horas con 13 minutos, estamos todavía con la luna llena disfrutándola, pero ya vendrá la fase de cuarto menguante. Total, bueno, las máximas hoy en la región 38 grados en Piedras Nena, lo que le digo en la franja fronteriza, Laredo 37, 38 grados, pero otros puntos de la región apenas 33, 34, 35, por ahí 36, Tampico con 30, Saltillo 27 grados y Matehuala estará en los 28 esta tarde. La humedad jugando un rol importante, aire húmedo desde el Golfo de México, un anticiclón ejerce influencia sobre nuestra área, al norte de nosotros un enorme sistema de alta presión en la altura, se va a ir moviendo un poquito más hacia el este y eso abre camino a más humedad, algunos chubascos sobre todo en zonas costeras de Tamaulipas y Texas, producto de la brisa marina, pero de momento tiempo estable aquí en la región, mientras tanto otras partes de la República sí experimentan chubascos, al menos a lo largo de la Sierra Madre Occidental, parte del occidente y sur de la República. Y mucha atención, si bien el Golfo, el Caribe y el Atlántico están tranquilos, en el Pacífico sí va a haber actividad en próximos días. Está saliendo de Centroamérica esta onda tropical, este no es el número, es la número 28, estará convirtiéndose en una baja presión, nos estará formando, hay una baja presión, con 70% de potencial desarrollo ciclónico en los próximos cinco días de interés. Toda esta zona, paralelo a costas nacionales, estaría moviendo, así que Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Jalisco, Colima, Nayarit y eventualmente la península de Baja California, un ciclón tropical se va a formar no tan lejos de sus costas, hay que estar pendientes, por ahora la actividad de chubascos sigue presente, sobre todo en Centroamérica y saliendo hacia el Océano Pacífico y le reitero, por ahora en el Atlántico, el Golfo no hay nada, aunque sí viene más actividad en parte por la temperatura del océano, del agua que es elevada. Aquí en casa, aquí en Nuevo León y la región, cielo parcialmente soleado, mucho sol en Coahuila, en Tamaulipas, en Nuevo León, pero por la tarde actividad de chubascos en sierras, Santiago, Rayones, Galeana, toda esa zona potencial a algún chubasco de corta duración y Monterrey al estar cerca, por eso consideramos un 10, mañana 20% igual el sábado, con el cielo parcialmente soleado, bancos de nubes bajas en primeras horas, tarde bochornosa con esos breves chubascos en partes altas, igual para el sábado, debido al ingreso de humedad del Golfo de México, la débil baguada va a generar algunos chubascos en zonas costeras de Tamaulipas y el sur de Texas, y aquí en Monterrey 20% de probabilidad en partes altas, sobre todo de algún chubasco, como le digo, breve, pero en general el cielo va a continuar parcialmente soleado, quizá por ahí cambiando a medio nublado, no hablamos de un gran cambio, le anticipo. Para hoy en Monterrey, hora por hora, al mediodía, bochornoso, sol parcial con 31 grados, la máxima será de 34, cielo parcialmente soleado, chubasco aislado en sierras, 10% la probabilidad, y por la noche algunas nubes con 28 grados centígrados, ambiente bochornoso, no tan extrema la temperatura en Monterrey, un poquito más alta en Anagua con 36, 35 en Cerralbo en China, 34 en Linares, Montemorelos también con 34, por la altura 24 a 26 en Galeana y Doctora Arroyo, más bajo los niveles del mercurio, y ligeramente frío, fresco en el sur, mañana temprano 13 a 16 grados, mientras que en partes bajas un inicio templado, 22 en Monterrey, 25 en Anáhuac, 25 en China, 24 en Cerralbo, se torna bochornoso el ambiente, tan pronto sale el sol. Y vea los próximos días, mínimas de 22 a 23, máximas de 33 mañana, 34 el sábado, ambos días parcialmente soleado, medio nublado, con chubasco aislado en sierras, 20 por ciento, tienden a fortalecerse las altas presiones domingo, lunes y martes, con valores altos de temperatura de 34 a 35 grados, tardes bochornosas y calurosas, pero no tan al extremo las máximas, conforme o respecto a lo que normalmente experimentamos en esta época, en este mes de agosto. Mi cuenta de Twitter es arroba David Faz, le deseo muy buen día, mucho ánimo, casi fin de semana, pásala bien, más con Gerardo.